Ya son las dos y sola aquí en mi cuarto ando pensándote Te tengo muchas ganas y hablando contigo me dieron las tres Si tú quieres te envío a mí lo que ha dicho, pa' que te venda bebé Hoy contigo me quito el pijama, la se mata a las siete y te baja a las diez Y ahora vete, que yo no soy tu juguete, yo soy tuya cuando yo quiera Pero este culo no se compromete Y ahora vete, que yo no soy tu juguete, yo soy tuya cuando yo quiera Pero este culo no se compromete Dice que estaría todo el día conmigo, haciéndolo donde no hay un testigo Si yo pediste tú no me castigo, pero no te envuelvas, solo te lo di No digas más que vas a hacer y venganmelo Que me come esto y te lo que más anhelo, comé este celayos sabor a caramelo Y hacernos lo que más sentiré en el cielo Y te lo juro no aguanto a la gana, que tú ven y me quite el pijama Que yo no puedo contenerme la gana de tenerte, estoy yo solita en una cama Ya son las dos y sola aquí en mi cuarto ando pensándote Ando pensándote, te tengo muchas ganas y hablando contigo me dieron las tres Si tú quieres teme a mí lo que he dicho, pa' que te venga bebé Hoy contigo me quito el pijama, lo hace más a las siete y te va a las diez Te va a las diez Y ahora vete, que yo no soy tu juguete Yo soy tuya cuando yo quiera Pero este culo no se compromete Se compromete Y ahora vete, que yo no soy tu juguete Yo soy tuya cuando yo quiera Pero este culo no se compromete Quiero irse en mi cama y termine mojando toda la sala Tú eres poco cañón, conmigo en tu calibre La otra a mi lado se es invisible Y te lo dije que si me probaste, iba a enamorar Y te iba a enamorar Ahora te tengo todos los días llamándome al celular Llamándome al celular Tú me gustas Aunque a veces me de por ignorar Y si intentas buscar a alguien como yo Tú la vas a encontrar Ya son las dos y sola aquí en mi cuarto ando pensando Pensándote, pensándote Te tengo muchas ganas y hablando contigo Me dieron las tres Me dieron las tres Si tú quieres envío a mí lo que hay chon Pa' que te venga bebé Hoy contigo me quito el pijama La se mata a las siete y te baja a las diez Y ahora vete, que yo no soy tu juguete Yo soy tuya cuando yo quiera Pero este culo no se compromete Se compromete Y ahora vete, que yo no soy tu juguete Yo soy tuya cuando yo quiera Pero este culo no se compromete Y ahora vete, que yo no soy tu juguete